Muy buenas a todos, Ucrania acaba de ganar Eurovisión 2016. Y bueno, hoy os traigo unas primeras impresiones de lo que siento en este momento, justamente cuando acaba de terminar el festival de Eurovisión. Mañana previsiblemente traeré un vídeo hablando un poquito de todo mejor, pero bueno, vamos a hablar primero que nada. Ucrania ha ganado Eurovisión 2016. Estoy muy contento, he dado un grito tremendo. No me he grabado, pero ha sido brutal lo que he sentido en ese momento, porque iba ganando Australia, estaba junto con Rusia, que no se sabía los puntos. Rusia ha tenido más puntuación por el público, pero no ha sido suficiente. Y Ucrania ha ganado el festival, de verdad ha sido brutal. La tenía en segunda posición en mi top en estas últimas semanas, cuando ya se ha desinflado Francia, que era mi gran favorito este año. Ya tenía claro que yo quería que ganara Ucrania y así ha sido. Van dos años consecutivos que gana el que tengo en segunda posición en mi top, con lo cual está bastante bien. Y estoy muy contento, inmensamente contento, sobre todo porque la canción de Ucrania, 1944, de Yamala, es una canción de verdad. Como bien dije, hace meses cuando salió una canción cantada desde adentro, que cuente una historia que sabe muy bien transmitir lo que realmente es una canción de verdad. Y estoy muy contento de que gane una canción fuerte, con alma, y no cualquier tontería de canción barata, con una puesta en escena exagerada o lo que sea. Así que estoy muy contento. Y bueno, ahora comentar en este caso la otra cara de la moneda. Esta año ha quedado en la posición número 22. Justo una posición más baja incluso que Durren el año pasado, que quedamos 21. Este año varéis 22. Con muchos puntos, eso sí, 77 puntos que recordar en total. Tengo que destacar que hemos tenido mejor puntuación por el jurado en sí que por el público. Que parecía que por el público era cuando íbamos a tener más puntuación este año, porque la canción era en inglés. Pues para que se vea que el inglés, en este caso, bueno, parece que ahora no hace falta decirlo, pero bueno, es una opinión que tengo, ¿no? Que el inglés es otro idioma, aceptable como cualquier otro, y la canción lo requería. Pero que parece que no solo por llevar inglés se tienen los puntos ganados, porque todo el mundo lo va a entender. Pues se ha visto que todo el mundo no ha entendido la canción de España, es de lo que no. Y bueno, no estoy triste porque era algo que ya más o menos nos lo liamos, ¿no? Esta última semana ha tenido, pues no sé cómo decirlo, los Eurofans, los que estamos un poco más siguiendo todo el panorama, hemos visto ese desinflado de España, esa... No sé si de excepción, pero bueno, algo como más frío, ¿no? Se volvió todo un poco más frío, se ha puesto en escena, no llegó a cuajar y nos teníamos algo así. Y en este caso, pues así ha sido. Y ya veremos qué ocurre el año que viene. No sé, ya a partir de la semana que viene y tal, pues empezaré a hacer nuevos vídeos hablando de una posible preselección, cómo ayudar a Televisión Española a ver qué ocurre, a ver si por fin Televisión Española da el salto y asume responsabilidades también de que siempre quedamos mal y asume todos esos fracasos que vamos sumando poco a poco. Nada más, simplemente que estoy muy contento, muy, muy, muy contento por la victoria de Ucrania, que me encanta y genial. Ucrania ha ganado Eurovisión después de 12 años, sigue bastante bien, ha vuelto a ganar. Y por Varey y por España, pues la verdad, bastante mal. Es decir, apoyo mucho al artista, me parece que se lo ha currado, que ha hecho una muy buena acción durante todos estos meses, pero quizá la puesta en escena, pues no ha sido suficiente y al final, pues no ha sabido captar al público, ¿no? Pero bueno, aún así, muchísimas gracias a Varey por el esfuerzo, a todo su equipo, toda la gente que ha estado ahí apoyándola, porque la verdad que es una muy buena artista, que se lo ha creído, que le ha dado fuerza, energía, y desde aquí estamos muy orgullosos de ella, por lo menos por el trabajo que ha hecho. Es una pena el puesto, pero bueno, esto es así. Ya veremos en un futuro a ver qué ocurre. Nada más. Como digo, mañana seguramente, si no es lunes, pero intentaré mañana, traer un vídeo ya en condiciones más grandes, hablando de todas las cositas y ya está. Nos seguimos viendo aquí en mi canal, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y podéis suscribiros para no perderos más nada, porque aunque termine Eurovisión vamos a analizar cositas y vamos a ir hablando poquito a poco, así que os animo a que os quedéis un ratito y poco más. Así que nada, podéis comentarme todo lo que queráis sobre quién ha ganado, quién no ha ganado, cómo han quedado las votaciones, cómo ha quedado España, todo lo que queráis. Ya lo sabéis, nos seguimos viendo aquí en Random Spain Blog.